¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes amigos. En el siglo XVI y XVII el teatro alcanzó un gran nivel en España. Ya había buenísimos actores, tales como José Pabaca, Olmedo, Los Morales, Vallejo, un tal Juan Rana, llamado así por su poca afición al agua. Todos ellos, por supuesto, tenían una vida entre privilegiada y dificilísima. Y ya lo dice Zabaleta en El día de fiesta por la tarde, que los comediantes son la gente que más desea agradar con su oficio entre cuantos trabajan en la República. Se les llamaba histriones o faranduleros, pero ellos gustaban más de llamarse cómicos. Cómicos, como la canción de Víctor Manuel y también como esa maravillosa función, los cómicos de la legua, de don Federico Oliver, estrenada hacia el año 24. Pues bien, los cómicos, como ya he dicho, subir era francamente difícil y esto lo describe mucho mejor que nadie. Don Agustín Rojas en el año ya 1603, que dice Porque no hay negro en España, ni esclavo en Argel se vende, que no tenga mejor vida que un farsante, si se advierte. Estudiar toda su vida y andar caminando siempre, pues no hay trabajo en el mundo que pueda igualarse a este, con el agua, con el sol, con el aire, con la nieve. Con el frío, con el hielo y comer y pagar fletes, sufrir tantas necesidades y oír tantos pareceres. Hoy tenemos aquí a dos geniales cómicos y faranduleros, Santos y Zorí. Aquí, Zorí. Santos. Muy buenas tardes. ¿Ya os habéis saludado? Ya os habéis saludado. Ah, saludad de mí. Hola. Hola, Elena, guapa. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Un beso. ¿Es verdad que era tan dura o que es tan dura la vida del cómico? Bueno, espera, ahora te he oído que decías una cosa de fletes. Sí, fletes. Es fletes, no filetes. Es que ya te estaba arreglando. Fletes. Son fletes, no filetes. No son fletes con patatas. Bueno, son fletes, nada. Fletes, filetes... No, 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 que no son filetes, son fletes. No. En el agua. Exactamente. Filetes en el agua. Pues es tan dura, repito, la vida del cómico. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Sí es dura, sí. Pero es mucha más dura la vida, por ejemplo, que tuvo mi padre, que era albañil. Eso sí es duro. Esto es, pues eso, es una bohemia, es una cosa. Hay veces que lo pasas muy bien, otras veces, pues aquí juega mucho el sistema nervioso. Yo creo que sí. Y yo soy muy nervioso. Estás de los nervios. Te voy a decir una cosa que hay ahora, que es que ahora los cómicos no lo pasan mal. Yo creo que no, ¿verdad? Ahora el cómico que menos va es a un hotel de dos o tres estrellas. Bueno. No comíamos zorillo cuando íbamos en nuestra época a guisarnos por nuestra cuenta, a casas particulares. Pero entonces ya os guisabais vosotros, os cocinabais. No, no, es que si no los cocinamos no comíamos. Y los viajes eran horrorosos. Nosotros, por ejemplo, hemos viajado en mercancías, pero hemos ido, pues, por ejemplo, desde San Roque a Úbeda, tardamos tres días en ir. Ah, muy bien, un trayecto muy hermoso y muy rápido. Para desentumecer las piernas, nos llevamos un rato del tren y íbamos andando al lado del tren. Pues cuando os conocisteis vosotros. Pues bien, nosotros nos volvimos a La Coruña en el mes de septiembre del año 42. En el 42. Y hemos ido todos, todos los años a La Coruña. Y ha habido cuatro alcaldes que han querido nombrar unos hijos adoptivos de La Coruña. O predilectos. No, yo creo que no lo van a dar cuando es póstumo. Vamos a lejos póstumo de La Coruña. Eso espero que no. Una cosa, Tomás, ¿y en aquella época te parecía buen actor, Fernando? No, de principio yo lo vi, en el año 42, que veo una maleta, una maleta de madera, ¿qué era? De cartón. De cartón piedra, muy mala, debía ser, porque a mí me parecía de madera. De madera era mucho lujo. Más lujo que de cartón, por supuesto. Entonces le veo y pesaba 47 kilos. Se libró del servicio militar por estrecho de pecho. Será posible. Sí, sí, sí. Y entonces yo le veo y digo, y esto es un cómico, madre mía. Y la forma de ensayar, salió, decía... Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada, no sé qué será, pero amigo. Es que si enciendes, me lo copias. Te voy a copiar. Yo te lo hago truco, dije, no, que este es un listo. Y yo llego, le veo así, desgarbao, y de pronto hace así, sale al escenario, cuando ya el día de la representación que fue, Don Quintín el amargao, la célebre zarzuela de Arniche, el maestro Guerrero, y se levanta el telón, sale este así, y se empieza a reír la gente, y digo, amigo mío, este es un cómico extraordinario. Gracias. Este tiene gracia. Gracias. Y aquí está. Las que usted tiene. Entonces necesitaba salir al escenario para demostrar exactamente, como muy bien dices tú, no querías que te copiaran en los ensayos. No, no, es una broma. Bueno, pero como algunas cocineras muy buenas, que a lo mejor no quieren dar su secreto para una receta, y te dicen, así por encima, para que a ti te salga mal. No, porque mira, las buenas cocineras, por ejemplo, yo soy un buen cocinero, y sonéis un buen pinche, ahora vamos a hacer unos platos, y los enseñamos. Porque lo más que te pueden hacer es copiártelo, pero mejorártelo, ¿no? Claro. Porque cada uno tiene su estilo. Pues yo lo que soy es muy buen comedero. Bueno, eso ya... Oye, tú la ves que cuando, mira, cuando íbamos, en los principios del teatro íbamos a casas particulares, en los pueblos, íbamos cinco, seis o siete de la compañía, a vivir a esa casa, entonces Zori iba a la compra, y yo hacía la comida. Claro, lo único que he comprado a Zori eran patatas, algún tomate y huevos. Y un día se comió dos kilos de patatas fritas, que los hice yo, y tres huevos y medio, porque había cuatro, y dije, hombre, este medio dejadón a mí. Por lo menos medio. ¿Y podías trabajar con todo eso dentro del estómago? Claro, sí, sí. Luego me tomé 34 merengues. Y por Dios, qué espanto. Eso un poco le invitaron, y no era el pepuno nuestro. Yo un día, perdona, yo un día en Plasencia, un pastelero, que, oh, qué bien trabajan ustedes, y tan jóvenes y tal, venga usted a la pastelería, y dice, ¿qué quiere usted comer? Y yo quiero comer todo. Y entonces eso que echan del merengue, con eso es, entonces dice, pongo usted la boca, y yo, y venga, y yo qué sé, es lo que yo me tomaría. Yo lo arruinó al pueblo. Bueno, pues está delgadito, ¿eh? ¿Qué os parece si guisamos y así veo vuestros secretos y no me ocultáis ninguno? Estupendo. Pues venga, vamos a guisar los tres. Ya está. Pero bueno, ¿dónde se han metido estos chicos? ¿Pero venís o qué? Tío, hombre, es este pesado, que le está corto el bandil. Este está corto, te está insuficiente. Oye, ¿esto es propio? Está es barrio. Oye, ¿esto es para nosotros? Sí, sí. O sea, que esto yo acabo de decir, me lo llevo a mi casa. Sí, te lo llevas a casa. A ti te está un poquitín estrecho y a ti amplio, ¿eh? Esto, esto, no me va a conocer ni mi mujer. Yo te lo presento. Empezamos ya a guisar, niños míos. Vamos a empezar. Vamos a ver. El plato se llama atascaburras. Atascaburras. Este es un plato manchego, sobre todo de albacete. Sí. Pues ya sabes lo que te digo, que no lo he leído en el Quijote, donde se inventan tantísimos platos. Porque es que este plato lo hacía Sancho Panza y se lo comía él. Ah. Y lo Quijote es un filito porcito. Eso es. Pues qué lleva, vamos a ver. Pues esto lleva, verás, mira, lleva, pues, para seis personas, ¿no? Pues como tres patatas. Tres patatas grandes. Tres patatas al vapor, grande, sí. Vamos a ver, le voy a poner al Tomás. Ya le pongo las patatas ahí, ¿no? Unas migas de bacalao, si puedes ir poniéndolas en el rontero. Las patatas... ¿Dónde está el mazacote? Vamos a ver, algo para dar el mortero. La mano del majador, ¿no? Le pego ya, ¿no? Sí, sí, le pego al mortero. Puedes apetar. Primero aplastas y después sigues para... Dime lo que lleva después. Ahora lleva bacalao, pero hecho en miguitas. Ah, muy bien. Pero sobre todo aceite, ¿eh? Aceite ya puedo decir que he pedado a hacer. Aceite, pero generosamente aceite. ¿Generosamente aceite? Que no falta aceite, yo creo que ahí no va a haber bastante. Y unas nueces, voy echando. Espera, espera, a cada hora, a su afán. No, el aceite ya, dale, dale, dale al aceite. ¿Y los ajos? Los ajos, después lo machacas. Espera, primero anda ahí con el bacalao, así, a tiritas. Tú dale fuerte a eso. Pero ¿quién tiene que dar fuerte? Tú no pares de dejar aceite. Ah, bien. Y tomas de machacar al... Esto es del pueblo de mi padre. ¿Sí? Sí, sí, del Bonillo. Del Bonillo. El Bonillo, provincia del Bacete. ¿Y en casa lo coméis con frecuencia esto? Sí, hombre. No, no, ¿por qué no lo sabes hacer? No, yo no lo hago. Lo hago yo. Lo hace Fernando. Bueno, pero si lo hace Fernando lo coméis en vuestra casa también. Y el mortero este, también tengo que no se encuentra tan fácilmente. Este mortero me lo regaló a mí en el bacete. Ahora me he puesto bueno. Escucha, tú te preocupes. Bueno, bueno, bueno he puesto. Pero tú dale así. No, no, sí, no, es que oye, pesa, ¿eh? No crees tú que... Claro que pesa. Es que era que es una bromita esto. A mí me parece que como lleváis tantísimo tiempo juntos, habéis comido muchas más veces los dos solos que con toda vuestra familia. Bueno, llevamos juntos 43 años, como te he dicho antes. Pero comer juntos comemos muy poquito porque Zorí madruga, porque hace su gimnasia, hace sus cosas, por eso no come tanto y no engorda. Claro. Y yo como sobre las dos, pero yo me levanto más tarde, soy más dos milón, y yo como sobre las tres y media o las cuatro. Para cenar, cenar, cenamos toda la vida. Si no estamos en nuestras casas, cenamos juntos, los dos por ahí. Ah, qué bien. Siempre juntos cenamos. Este hace los 100 metros cama como nadie. Este es un fenómeno. Vamos a ver, niños. Además del bacalao... Tú no pares del aceite. No, no, yo no paro. ¿Hay que empezar a echar ya las nueces o eso es al final? Tú dale aquí, mira, machaca, mira, va, a ver, aquí hay que... Machacar, 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 todo el día, patatas de Dios. Ay, 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 ay... Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. ¿Sabes de dónde es esta música? Pues sí, lo sé, pero dilo tú. De la rosa del azafrán. Del maestro Guerrero. Sí, señora. ¿Queréis azafrán? ¡Queremos huevos! Tres huevos, que ha de falta tres huevos. Tres yemas de huevo. Ana, ahí. De los tres huevos, un huevo. Bueno, un huevo no, una yema de huevo. Una yema de huevo. Sí, las claras no, porque se cortaría a lo mejor. Claro, claro. Como una bechamel especial. Va trabando, ¿eh? Oye, este te ve una pinta cansado. No, no, esto es como el alquitrán, ¿eh? Espera, ¿qué va a ser? Elena, échale una mano a este, anda. Me voy a ayudar, porque me está dando compasión. Quiero que peso. Dale. A estos. Dale, hombre, sí, torno a nada, hombre, dale. Bueno, yo con esto, ¿eh? Con el motelito. Espera, espera, espera. Todo el motelito, ¿qué pasa? ¿Y por qué no lo haces tú? Porque si lo hago yo, ¿quién os aplaude a vosotros? Hombre, por Dios. Qué gracioso. Espera, aquí hay más los otros dos. ¿Tú mientras tanto machacas unos ajos? Sí, ahora... Otro, otro. Ahora, Zori, aquí están las tres yemas de huevo. Este plato debe ser para el frío, ¿eh? Hombre. Uf. Mira, esto es un albacete. Nos han contado que lo hacen. Toma, vas a manchacar tres, tres dientes de ajo. ¿Tres dientes de ajo van? Sí. Es porque tenemos que ir dando los ingredientes, que si no nuestros amigos no nos siguen. Tres dientes de ajo, esto manchaca el viento más. Y una pizquinina de perejil. Ahora lo echaremos. Sigue dándole aceite, ¿eh? Es verdad, sí. Ya decían las empresas que yo era un actor de empuje. Eso es muy gracioso. Muy gracioso. Bueno, pues verás, esto en albacete, según me ha contado, lo hacen cuando amanece un día nevado. Sí. Ese día en el 80% de las casas de albacete comen las tascaburras. Ah, qué bien. Porque además con esto no hace falta... Fíjate, ahora que viene nochevieja y todas estas cosas. Sí. Después se la juarga por ahí sin abrigo ni bufanda ni nada. Esto va calentito, pero calentito bien. Albacete y cuenca, ¿eh? Albacete y cuenca. Y ciudad real también lo hacen esto. Bueno, a mí esto me lo han enseñado albacete. Y, por cierto, la... El dornillo. El mortero ese. O mortero grande, ¿no? Ese mortero grande me lo regaló un muchachito, que va a ser una... Yo creo que va a ser, me lo parece, una gran figura del toreo. Anda, qué bien. Se llama el niño de Belén. Y no digo niño de Belén, porque sean estas fiestas ahora. El niño de Belén es el niño de Belén, al que mando un saludo muy cariñoso y las gracias por el mortero que habrá visto que lo traigo a televisión y que lo estamos usando igual que en casa lo usamos. Me encantaría que Fernando hablase menos y hiciera un poquito más de machacao de mortero, ¿eh? ¿Las nueces? No, primero el... Primero el ajo. El ajo y el poquito de perejil. Este mijo con una cucharita de palo. ¿Esto qué hago aquí? Esto echa el ajito ahí. ¿Dónde está el ajito? Digo, el perejil, no, perejil, no. Eso ahí. Eso ahí. Eso bien. Ahí. Venga, que me canso. No, espera, 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 espera. Cáchela más. Bueno, hay quien no le echan nueces a las tascadurras y hay quien se las echa. El niño de Belén le echa nueces. El niño de Belén... El y su tío Juan. Sí, sí, sí. Entonces le echaremos nueces. Ahí va, el ajo, el ajo. Toma el ajo. El ajo, no, esto está... Qué cantidad, ¿eh? Esto es una maravilla. Bueno, ahí va. Esto está saliendo fenómeno. Ahí va. Y este plato tan fuerte... Me como un trozo de pan. Ay. Un trozo de pan, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Oye, es que como empieza a comer pan, se come todo y no nos deja nada. Pero por el chico sí es pan. Bueno, pues que coma pan. Y vino, por ejemplo, ¿qué tipo de vino te parece que pegue con esto? Hombre, el vino que le pegaría mucho a esto es un vino mancheo, cualquiera, tinto siempre. Para esto, bueno, también se puede tomar la cuara. Como yo tenemos muchos amigos, muchos amigos en Tudela, y en Tudela hay un vino estupendo. Sí. Hombre, nosotros tenemos un vino al vino de Tudela. Vamos a ver, eh. El vino de Tudela, según dice mi abuela, es algo que se cuela, que se cuela sin querer. ¡La bota! Venga, que me ha hecho de beber. ¡La bota! Uy, pues aquí tenéis la bota, ¿por qué no bebemos? No me digas, hay bota. Claro, aquí hay de todo. Hombre, toma. Ah, yo primero, venga, que me he cansado mucho. Venga, vale. ¡Ale, ole, ole! ¡Qué bien lo haces, oye! Ten, a ti. ¡Venga, toma, allí! Bueno, Fernando. Ah, yo, bueno, vamos allá. Muy bien, Fernando. Y yo con lo mío. ¿Y tú con qué bebes en la tasca burras? ¿Agua mineral? Agua mineral, sin vergüenza. ¡Es aguardiente! Calla, calla. Oye, este libro está muy bueno, ¿eh? Sigue, sigue, tú dale ahí, Elena, dale. Sigue, sigue, tú dale ahí, Elena, dale. Vamos a ver, ¿cuál va a ser el segundo plato? La perdiz a la fregenera. ¿Y por qué a la fregenera? Porque mira, la fregenera es un pueblo de la provincia de Salamanca, ya alindando con Portugal, está en la frontera, y era el pueblo de mi abuela. Y estas perdices las hacía mi abuela. De mi abuela las aprendió a hacer mi madre, que para descanse también. Y de mi madre las aprendió a mi mujer. ¡Qué bien! Y hay mucha gente en fregenera que, si nos está viendo, que no se está viendo. Espero. Para esos paisanos míos, además, recordarles mucho este plato y lo que no lo recuerden, vamos, que lo tengan olvidado, así es. Lo van a aprender porque lo vamos a hacer muy bien, espero. Pues venga, termina de atar tú esta perdiz, y mientras tanto, vamos a ver qué ingredientes necesitamos. Pues mira, una vez brindadas ya las tres perdices, ¿qué le pasa a esto? Ay, se me hace la boca agua. ¿Qué te pasa? ¿Puedo comerme un perdiz? ¡No puedes comer nada! Se lo ha comido, ¿ves? Bueno, pues... Oye, mira, vete y pela una cebolla, anda. Y luego esta mazana. ¡Jesús, cabrón! Es que esta criatura es un saque... Esto ya están, las perdizas ya están... Entonces, voy colocando en la olla... La cebolla troceada, el pimiento troceado, en grande, en grande, troceado en grande. El pimiento troceado y el tomate troceado. Todo troceado. Bueno, yo voy echando un poquito de sal a las perdices. Y ahora voy y lo vuelco todo, ¿te parece? Sí, 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 todo, todo. Al mismo tiempo. Bueno, todo lo estaba haciendo con sal gorda, pero se hace igual con sal fina, o casi mejor con sal fina, pero es igual. A mí es que me gusta mucho, tengo esa manía de emplear sal gorda, fíjate. Bueno, se pone un poquitín, ¿ves? Se salen un poquitín las perdices, se echan encima... Eso porque estás delgada. Una perdiz. ¿Qué ha dicho? Sal gorda porque estás delgada. Qué pesado, pela las cebollas y llegan un empazo, hombre. Anda, tú pica cebolla. Qué pelmazo el tío. Bueno, ¿ves? ¿Ves? Y este aceite que tenemos aquí tan dobleante... Ahora te digo, ese aceite es lo que hay que hacer. Porque humea ya, ¿eh? Sí, no, no, aún no tienes que humear un poquitín más, no te preocupes. Está muy buena. Cállate, pesado, y pela la cebolla. Pero no está... Está comiéndose la manzana. Pero pica la cebolla, hombre. Está buenísima. Mira, ¿ves? Ahora están aquí. Eso es. Ahora escaldamos las perdices. Esto es lo único que es diferente e importante en tu receta. Sí, sí, sí. Escaldado. Escaldado. Tal y como está la cazuela. Debajo están las cebollas. Retírate, Fernando. ¿Me retiro? Sí. Eres una aerobina, eres Aurora. ¿Aurora qué? Digo, Agustina, vamos, Aurora Bautista. Agustina de Aragón, quería decir. Un momento, que voy con ello. Ahí, 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 ahí. ¿Ves? Fenomenal. No ha pasado nada. Nada. Ahora, Elena, Elena, la grande para mí. Bueno, ya veremos cuál te toca. Bueno, mira, esto ahora se deja, se tapa la cazuela, y se deja a fuego lento, pues como... ¡Calla! ¡Calla! ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Ah, déjalo, que se acuerda de las nietas. ¿Por qué se acuerda llora? Y abuelo más cariñoso. Esto ahora se deja tapado, y a fuego lento, como una hora, hora y cuarto, hora y media, depende de la perdida, si está muy dura, o está menos dura, o está más blanda. Muy bien. Pero de hora a hora y media es lo que va a estar. Vamos a esperar con paciencia. Ah, sí, a esperar con paciencia. ¿Crees que estarán ya casi tiernas? Pues yo creo que sí. Vamos a ver. Sí. Sí. Voy a estar un poquito más, pero verás, ahora se va a echar, has picado... Sí, sí, tengo aquí... Tres dientes de ajo, ¿no? Tres dientes de ajo con perejil. Con perejil, bueno, pues lo vamos a echar... Casi lo recogemos. Sí, y hay que... Sí, bueno, espérate. Hay que echar una copa de agua, y una copa de agua, y una copa de agua de vino. Ah, muy bien. Eh, eh, ¿qué? ¿Cómo una copa de agua de vino? No, pero una copa de agua. Sí. Y una copa de agua de vino. Ah. Es que son medidas culinarias. Shhh, sin soltar para las brotas, ¿eh? Sí, no entiendes, no entiendes, déjalo, tú, venga, tú pelas las cebollas. Pues echando aquí un poco de vino para que recoja el majador, venga. Sí, toma. Ah, sí, muy bien. Estarán bien de sal, yo creo que sí, pusiste suficiente. Sí, 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 puse bastante, sí. Un poquitín más, por favor. Ahí. Ahora vamos a echar un poquito de agua. ¿Quieres que el líquido recubra o simplemente...? No hace falta que recubra mucho, ahora con el vino. Eso es. Muy bien. Ahora, posiblemente haga falta echarle un poquito más de agua dentro de como 20 minutos, según vayamos, viendo cómo se va dorando la... Claro. Ahora, sin tapar, esto va directamente al horno. Ah, que va al horno. Al horno. Entonces ya apagamos este fuego. Sí. Yo me comería una zanahoria. ¡Tú no te comes nada! Si es que además no hay zanahorias. Pues sabes, por eso digo que no se come nada. Bueno, pues un rábano. Pues tampoco hay rábanos, para que lo sepas. Anda, abre tu horno. Vamos a ver. Lo ponemos a horno... Horno lento también. Lento. Lento. No muy lento, muy lento, pero... Pues a 200, ¿te parece bien? Estupendo, a 200. Eso es. 200 o 250, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tiene que quedar aquí, Fernando? Pues yo calculo que sobre una hora. ¿Una hora? Sobre una hora. Lo que tarde sabía en comerse todas las manzanas, todo el pan y todas las cebollas esas. Y ahora me comería un pimiento de padrón. Bueno, también me lo comería. Tenemos que tener de todo para él, ¿eh? Esto es. ¿Y luego damos vueltas a las perdizas? Pues sí, mira, luego lo miramos. Y nos conviene dar una vueltecita para que se vayan dorando. Yo estoy dorando. Por todas partes. O sea, un par de vueltecitas. Y al mismo tiempo que se hace, la salsa va tomando ese color tan bonito de caramelo. Esto es. Y luego la salsa, cuando se pone la perdiz o entera o media perdiz, como yo tres para seis personas, media perdiz por persona, la salsa en un colador se cuela. Ah, muy bien. Y queda la salsa clarita. Clarita. Es como está buena. Bueno. Para mojar pan. Entonces, para mojar. Como dice el Zorio, para mojar pan. Para que moje él, además. Para que moje él. Y de postre, arroz con leche. Y de postre, arroz con leche. Fernando, ¿qué proyectos tenéis ahora? Porque lleváis tanto tiempo por provincias. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Llevamos mucho tiempo por las distintas ciudades españolas. A la provincia no nos gusta la cena. Pues yo soy provinciano y a mucha honra soy de Salamanca. Naturalmente. Pero nunca decimos provincia, no, no. Las distintas ciudades de España. Bueno, ¿y qué proyectos tenéis? Vamos a ver. Pues mira, el más importante es pasar en paz y gracias de Dios la noche vieja y entrar en el año 86 lo más tranquilo posible. Sí, señor. Y después tenemos un montón de proyectos. Pero tú sabes que los proyectos y los de espanzurras parece que se estropean. Es un poquitín, ¿verdad? Y que no salen. Sí, sí, un poco de lleta. Un poco de lleta tiene. O sea que, pues sí, tenemos varios proyectos, como tropecien dos mil. Pero ya, ya elegiremos uno. Oye. Dime. ¿Dónde está Tomás? ¿Cuál está? Por aquí abajo. Pero mírale. Hemos terminado, pero sin postre. Le freímos un huevo. ¿Tú crees? Siempre que vuelves a casa... Le freímos un huevo. Le freímos un huevo.